Me dice él, ay este, tú siempre jugando y yo haciendo todo el trabajo, pues que cabrón, pues yo soy el jefe, ¿me entiendes? Si no te gusta, pues hasta la vista, ajá, el otro día me dijo así, yo le dije, primeramente pendejo, agradece que te estoy dando la oportunidad y agradece que te estoy dando la mitad de la ganancia. Sí, pues le tienes más, ¿cómo se llama?, como preferencia porque es tu chavalo, güey, lo estás impulsando. Nosotros ni siquiera, ni me dicen nada, los otros trabajadores nada, güey, les doy 25% y felices de la vida. Es lo que tiene cuando le das trabajo a un hijo, güey, agarra mucho, se cree mucho, se cree a todo. Pero cuando estás en otra empresa que ni es de él, güey, y estás con otro pendejo, ahí sí andas de lambe huevos, güey, ahí sí andas de lambe huevos, güey, ahí sí se puede decir ya cuando andas trabajando con otro que no es de tu familia, güey, que andas de lambe huevos, güey, para que te des mínimo un trabajo, güey. Sí. Creo que ya se acostumbró, güey, quiere más el güey. No, porque sé que si piensas así, no lo necesito, ¿por qué? Sí, güey. Es más, me ayudó a mí, como lo hablé de los trabajadores y él, me ayudó a mí a cobrar más caro, porque ya era bien barato, güey. Y ya dije, no, pues ya, tú eres muy barato de más, güey. Te tomo de agente y ni aprecia, estás cobrando barato y ni aprecia. Va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, seis. Van a caer allí Hernández en el pinche donde vamos nosotros, güey. Están cayendo una, dos, tres, dos teams, güey. Tú le ganas a Hernández a tu izquierda, güey. Si agarras a tu izquierda, 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 puedes que agarres una pistola, güey. No, pues sí, sí. Esos güeyes, creo que van lejos, güey. Creo que no van a caer aquí. No, le vamos a caer aquí entonces, aquí. Van a caer, van a caer en las bodegas, güey. Ajá. Bueno, aquí está bien. Me voy a caer con Hernández. Si quieres peitas, ¿no? Aguas, métanse, Pedro. Métanse, Pedro. Aguas, que esas veces, hay veces, si no queda a través de las cosas, güey. Aguas, de su reputisima madre, cómo me caen gordos esos perros, güey. Me quieren morir de volada, güey. Yo voy ya por los de los hangares, güey. Cuidado, güey, porque va a haber gente. ¿No hay ningún casco por ahí extra? No hay casco, yo no tengo. ¿Qué haces pedazo de imbécil parándote ahí en un busto como el que? Aquí está uno del dos, güey. Ahí. Bueno, yo voy para allá. Voy a darme de lado. Tiro, granada, güey. Tiro, deto. Aguanta la cura, Terry. Estaba dentro de la... De la marca, sí, güey. Sí, sí, sí. Se subió encima de una caja, güey. Sí, está aquí arriba. Ahí, Hernández, a la vuelta, güey. El otro lado, el otro lado. Ya, bajamos uno. Vamos atrás, tuyos, Goss. Atrás tuyo, en una caja, güey. Se sale por atrás, güey. ¿Me está un tiro? Buena. Buenísima. Había uno en cada caja, güey. Le pegué los petazos saldando a este, güey. Pero quedan más personas, ¿no? Sí, sí. Este es un equipo en línea. El que nos estaba vetando la motor, güey. Ah, no, eres warrior. Los de acá también, más al fondo, tenemos más gente, güey. Los del lado derecho y enfrente, güey, por 175, güey. Vienen, 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 vienen. ¿Están pucheando? Oh, sí. Sur. Levantame, please. Brockeados, muertos, muertos, muertos. Ya, ya, ya. Ok. Y guys suck. ¿Quedan otro team más, güey? ¿Tienes cuerdos para ti? Eh, no, tengo. ¿Quedan otro team más, güey? Te dejo bebida, güey. Eh, bebidas tengo, solo aquí. Tengo una aspiradora. Ten. Gracias. Me quedan los de la parte derecha, güey. Ah, mira. Yo soy, soy, soy. A ver, gaste saber abajo, ¿no? ¿Piradora 3000? ¿Tú, güey? Vámonos, cierro. Y estamos, no estamos en círculo, güey. Así que a buscar. Globo. ¿Fue todo, no, güey? No, 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 no. ¿Seguro, güey? Ah, mira, 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 mira. Ahí está. Eran tres teams, güey. Eran tres teams, güey. Dos con, o sea, un team con nosotros. Otro team que estaba aquí enfrente que fueron los que pusieron, güey. Y otro team en la derecha, güey. Y el de la derecha es que nos estaba aventando con la foto. Sí, sí, es la que falta, güey. Ah, sí, sí, sí. Necesitamos buscar el para volar, para volar. ¿Dónde encontramos? Acá hay un coche, si quieren pelar, acá hay una mía del cuatro. Un coche. Estos, güey, van a estar campeando, güey. Pues lo digo, yo digo que nos vamos, güey. Pues nos podemos ir en el coche, güey, vámonos a la verga, vámonos. ¿Qué tal, coche? Vámonos, está bien culero, güey, está bien lejos, güey. Vámonos a la verga. Aguantame, aguantame. Agarra el bidón que tienes ahí, César. Sí. ¿Cómo sabes, güey? Porque te estoy viendo, güey. No está viendo la nada. Aquí está un de esto. ¿Tu chaleco está limpio? Eh, bueno, más o menos, es del 1.57. Caí de 2, güey. Vénganse, vénganse. Te lo va a dar el dedo. Vámonos a la verga, ¿no? ¿Quieres el dedo? ¿Quieres el dedo? Sí, dámelo. Aquí está. ¿El bidón? ¿Te he hecho gota? Ya tiene. Ponle, 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 ponle. Ponle, pierro, pariente. Ya. Date, vitos. ¿No vayas para la derecha, izquierda? Es que los escuché aquí, güey. Vamos con la alberca. A la izquierda, vete a la izquierda. Puta madre. Date para acá, güey. Date para acá, güey. Por acá debe haber una salida. Mira ahí. Pizale, güey. Es perro, güey. Está bueno, ya venían los Jotos. Play Papa Joe. You want to play? You don't want to play? No drunk. I didn't. No? Porque... No. ahí está un marqueo y la mitad es agua y la otra es mitad zona que no se puede jugar ahí si bueno si estamos llamando si le estamos llamando y no contesta le estamos mandando el testeo si lo que pasa mi hijito mi hijito lo que pasa es que mi batería se despegó oh ok 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 está 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 en una puerta negra una puerta negra ahí enfrente va a haber gente por aquí por songam eso está bloqueado mientras esa madre leí si ajá pero no le puede llamar el número que le mandé ahí por favor si le marco si márquenle al número que le mandé ahorita ahí bien perfecto el 227 94 93 el que está ahí por favorcito tengo balas del testeo que le mandé fuera songam como la va a jugar si lo ve si lo ve deja el ponérselo otra vez se lo voy a poner otra vez así ya lo ve ahí está me volví a poner el teléfono muchas gracias ok lo cerró si le hablo español si ok gracias lo va coche si mochila el 3 acá conmigo ya tengo güey lo que necesito es un poquito más de 7 escuchamos el subchat que es un mal ojo porque si está looteado algo o si está looteado o sea que debe haber gente por aquí cerca miento que estamos del carajo güey que se fueron aquí fue una cita y la señora no contestaba y no contestaba y estaba esperándola afuera y yo como pinche vieja pendeja si y pues el del trabajo ya fui para allá gastó gasolina la gasolina está caro ahorita cuánto está la gasolina güey 6 dólares yo sé que lo haces gratis pero empieza a cobrar güey ajá me cae vean no estoy diciendo que cobres un chingo pero sí porque esa maría está caro güey casi la mitad de la ganancia se te va a poner que te costó 10 dólares o 5 10 dólares ajá ajá exactamente miras el nombres? no miro nada no yo no escucho ni nada despacito por el porque hay gente aquí güey ok viene avión de gente güey tiene un va a hacer usted un VRDM tiene mi marca yo estoy lejos no no yo no me lo quise para que no frenara güey para que siguiera güey dónde dónde está para allá para allá para allá ya se fue para allá para por allá pero ya se ha morrido se tenía que hacer güey por si no iba a parar ese güey si las ratas vienen de noche mejor mandarlo a la verga para otro lado para que otros güey se lo jodan porque si nosotros peleamos contra ese güey nos va a caer toda la gente nosotros la parte ciudad por eso está bueno que vos le disparara para que se fuera para aquel lado y si hay gente de la ciudad que supere que estamos aquí güey oiga los drops güey 185 allá en la pesta queda en un friego güey no seas mamila mira cuatro aquí con unos 60 personas güey te digo aquí hay SLR con compensador de merda ahí vienen otra vez está uno corriendo aquí cerquitas güey ¿qué andes? alguien está corriendo güey ¿qué andes? ¿qué andes? estoy tratando de humo estoy tratando de escuchar güey estoy tratando de escuchar ok sí 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 estoy tratando de escuchar güey si está por aquí cerca va a estar ahí por anaranjado güey solamente que se hagas ¿qué andes? está cayendo gente cayendo gente cayendo gente cayendo ¿qué andes? hay un güey también en enfrente güey para CG5 sí por allá por allá otros tres güey se cayeron para allá para mi marca ¿qué andes? ¿quién están cayendo más? ¿quién están cayendo aquí al lado? ¿o cien? ¿o cien? ¿ya vieron? ¿a cien allá? sí 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 tenemos gente aquí dentro de la ciudad con nosotros güey un team hijo de perra y también nos queda el que escuchó voz güey que iba a pata güey esto va a las alzetas de ver va para acá se fue güey va para acá va con las personas de allá va a ser César que está solo allá de aquí voy con ustedes aquí hay bastantes balas del 7 con ella ya tengo güey aguantame auto pero como por acá la otra vea uno acá bueno hay dos allá verde sí poco de la mitad del círculo güey está zona que nos come güey zona que no se puede jugar güey ok voy a cubrir cúbreme aquí César voy a tirar mi arma güey voy a agarrar el drone güey güey puta gente híjole no hay gente muy cerca en la padeer güey ahí en la padeer en la padeer ¿péa o qué? joder su reputia qué bueno no lo vais a rematar porque me va a rematar mitos salte de ahí mitos no me entiendo muertos aquí están enfrente ¿está reviviendo Hernández? sí no se ha matado me di como tres veces al güey mierda en serio no me he fallo ni una bala en la cabeza voy para allá voy para allá está conmigo está conmigo cuidado quita muévanse móvete yo estoy bien que estoy bien ¿cuál está esto? cubre la esquina cubre de warrior a la izquierda güey ahí cubre sí sí ay güey ahí abajo 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 y ya me mató ya me mató ya me mató ¿me salvan o qué onda? no te muevas vente pa'cá vente pa'cá vente pa'cá vente pa'cá aquí warrior es que soy yo güey y yo no te muevas no te muevas no te muevas no te muevas ay fuck this bullshit no te hubieras morir güey muerto muerto cara warrior cara warrior aquí güey mitos yo voy yo voy yo voy yo voy yo voy un drone güey donde voy a lo vigilar ¿está destruido? puta madre buenos chingo la pinche sola güey ya nos vamos a la zona ¿no? me están pushando güey me echa pa'cá 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 no tengo nada de balas yo güey necesito ver el 7 me echa de ahí güey están todos por ahí de qué lado güey sí güey aquí tengo balas de 7 aquí mitos güey crucemos en drone güey en drone ¿dónde lo dejaste? aquí 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 ahí está gracias sí hay un drone dentro de una casa güey yo lo dejé güey oh fuck te lo iba a reventar vámonos al círculo güey vamos a ir al círculo hay gente allá 100 tenemos que ir a la derecha güey va uno corriendo por acá güey amarillo al open necesito casco yo güey estamos bien verguadísimos no tengo pero mire vamos a tener que llegar al de amarillo güey sí 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 hay que llegar ay marido marido ya no se está tirando ese puta güey ya va a tirar güey ese güey se está tirando de la izquierda bueno ya no el de amarillo no piquea sigue corriendo güey sigue corriendo quítate la pistola y nomás corre güey arriba ya aquí ah ya ya ve de la roca sí creo que me voy a vergués si no me va a pegar un tiro un pendejo no lo pego güey oh no warrior es fuera de zona güey es fuera de zona güey fuera de zona hay un coche mira ese coche güey corre 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 espérame estoy curando güey ay güey esto es fuera de zona así te estoy diciendo warrior ok me quito un carro ¿quieres alargarte? por acá tienen uno güey por acá tienen uno no no olvídate olvídate el carro güey olvídate el carro güey hay un carro adelantito de ti güey puede que haya gente ahí también aquí tienen uno cerca güey va a ser proneado güey si monro no es compa de este cabrón güey cuánta güey llegaron en el carro güey que no estuviera metido en el no hay nada en el coupé véganse cerquitas véganse cerquitas ¿quién está tirando granadas? ellos están por aquí cerca disparando güey vente para acá César no te vayas para allá güey te van a ver todos ahí algo aquí ya algo aquí bueno te acuerdas de él vamos a tener en todo el lote le dio dos tiros en la cabeza a ese güey del Kili mitos hay gente en el edificio 65 bien cuidado vamos muerto el de acá güey te pueden venir para acá güey el de acá ya se ha muerto güey damn dude se ha muerto vamos a ir a más lejos tiene casco aquí está uno aquí está uno no muerto ahí va ahí está el cuidado están tirando Es aquí Le pegaron tiro Le pegaron tiro a ese cabrón Lo noquearon creo Vamos a avanzar Está todo bien jodido Eso que es rank Esto que puta Esta zona Cayó de la cara Aquí está un wey, aquí está un wey, acá atrás Aquí, aquí Siganse, siganse moviendo Siganse, siganse moviendo Hay una moto, eh Ay wey Lo que uno en verde Me muevo con mitos, me muevo con mitos Vete moviendo, Cesar Vos te puedes venir wey O no puedes, lo alcanzas ya wey Izquierda mitos Directamente izquierda mitos ya de una wey Hay gente aquí muy cerca wey Es que los derechos los tenemos encima Literal Aquí Aquí Está aquí verga wey Ahí echaron un hombre o que anda Está acá ve En verde Marca verde Los acá derecha murieron En verde hay uno, eh Tiro Yo no tengo smoke, yo Mira aquí está una AWM Acá Ahí, ahí, ahí Amarillo, amarillo Lo tienes muy cerca wey Puso el otro lado wey Muerto, muerto, muerto Buenísimo wey Tenemos atrás, tenemos atrás Tenemos atrás Cúbrese atrás Voy por humos A ver si este pendejo tiene humos AWM ahí Mitos, llévatelo El AWM Acá, acá en este En esta caja de acá Atrás Oye, estoy trabado Esta mierda Aquí hay una pinche Una pin Andy Hernández Aquí MK No hay MK 14 Necesito casco, casco, casco Casco, casco, casco Acá wey, acá Vénganse pa' acá Acá tenemos los drops Acá hay un casco del 2 Full mitos Conmigo Voy, voy, voy Listo, Liz A ver, están tirando Abajo uno ¿Te acuro? No, me dio ¿Te puedes mover, por qué no? What? Ah, no Vente, vente, vente Cuéntame wey Ahorita déjate el puro Y le tiro Estoy reviviendo a mitos wey ¿Cuántos más tiros Ese hijo de su reputísima madre wey? Tú le tiraste dos Y yo le tiré uno ¿Verdad, güey? Sí Ya no tengo kits wey Tengo, tengo, tengo Te doy, te doy, te doy Tengo wey Te doy dos, dos Ahí está Me agarre mis 5 kills Es que tenemos que movernos, güey Siete, quedan tres, güey Contra nosotros ¿Para qué viene y me caga, güey? Tengo un casco de nuevo Esos güey tienen las bodegas, Seth Warrior Sí ¿Cuánto vi contigo, Hernández? Sí Tengo cinco flashes, eh Yo tengo cuatro de estos, güey Cuatro de estos, dos flashes Tengo granadas Tengo dos granadas y humo Tenemos un buen, mal, sí Vamos, vamos para enfrente, güey Oh, sí, sí, ahí está perro Ahí quedó ¿Qué tiró eso? ¿Podemos ir aquí, Hernández? Está aquí, está por aquí, está por aquí, güey Por amarillo, está por amarillo Trae el vierde, güey Trae el vierde, güey Oh, ya lo mire Está acá, está acá atrás Noqueado, güey ¿Dónde está el narajador? ¿Vo a traer el narajador? Amarillo, 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 amarillo ¿Tu compi va ahí, lo revive, güey? ¿Si lo quieres revivir? ¡Ah! ¡Muertos! Bueno, con eso ¡Ay, güey, su pinche madre, pinche espejo! ¡Ay, güey, su pinche madre, pinche espejo! ¡Ay, güey, su pinche madre, ya!